Estamos ya de regreso y vamos directo a Interlínea Semanal. Está conmigo Javier Bravo y Fernando Velázquez. Hoy traigo el Alzheimer, así que si le cambio el nombre a alguien... No, 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 ya por lo menos ya lo dijiste. Bueno, muy bien. A ver, el tema relacionado con el crimen que ha conmocionado a León, a una comunidad estudiantil importante, y bueno, en general yo creo que a mucha gente en la ciudad por lo que implica el tema de la inseguridad, el asesinato de Anibet González Salas, de acuerdo a la hipótesis de la Procuraduría, derivado de un robo a la casa habitación de su familia, pues ha tenido varios ángulos que a mí me gustaría revisar. Uno de ellos en particular es el tratamiento periodístico que ha recibido, que se combina por una actuación muy fuera de protocolo o muy deficiente de autoridades ministeriales, no sabemos de qué nivel, si policías ministeriales, si agentes del Ministerio Público, si peritos que han estado soltando información a diversos medios de comunicación, y un tratamiento muy irresponsable por parte de estos medios. Pero creo que esto forma parte del contexto, que también el hecho en sí mismo es relevante también, por lo que marca una elevación en la violencia que estamos viviendo en delitos comunes y corrientes, nada que ver con crimen organizado. ¿Cómo ven las cosas? Es bastante interesante porque creo que juegan varias cosas y es un fenómeno que veíamos desde la desaparición de Marcos Iván, el niño de tres meses, que desapareció, después apareció abandonado en un lote de baldío. Es muy interesante porque también jugaron las redes sociales, y han jugado las redes sociales todo este momento. Me parece que hay una serie de violaciones a los protocolos oficiales, de manera flagrante, porque se han filtrado datos a diferentes medios de comunicación en ambos casos. Quizás en el primero era mucho más difícil que se cometiera una irresponsabilidad porque estábamos hablando de la desaparición de un niño. Que estaba identificado. Que estaba identificado. Pero aquí sí fue notorio, fue público y notorio como la Procuraduría filtró algunos datos y estos datos lo que provocaron fue una violación de origen, provocó finalmente, vamos, que se fueran de bruces varios medios de comunicación haciendo ya conjeturas adelantadas. ¿Y señalando? Estos señalamientos y conjeturas los hicieron los medios, pero fueron originadas por filtraciones dentro de la Procuraduría. La Procuraduría quizás no filtró y dijo, vamos a ir contra el novio de Ana Ivete. Quizás no. Pero el haber filtrado el dato de manera prematura de esta falta de comunicación que hubo de parte del novio con la Procuraduría, que pudo haber sido por cualquier cosa, o sea, la Procuraduría no encuentra a un citado a declarar por diferentes circunstancias. Resulta que no lo encuentran en un momento dado, filtran ese dato y lo que hace es que los medios infieran. Yo no exculparía a la Procuraduría, pero si quieres comentar. No, es que no es exculparlo. Finalmente, quien hace y quien comete la violación de origen es la Procuraduría al filtrar los datos. De origen, ya lo has dicho, ¿no? Bueno, retomando un poco, yo me voy un poco al papel que jugaron los medios, en este caso y en Lemarcos, Iván. En Lemarcos, Iván, muchos medios daban, por cierto, publicaciones en redes sociales que vimos que al final de cuentas era mero rumor. Pero en este caso, ok, la violación de origen la comete la Procuraduría por estas fugas de información en un tema tan delicado. Estás hablando de un caso que le costó la vida a una joven, un estudiante de la Universidad de La Salle, pero los medios, o sea, la filtración, la crítica aquí es el tratamiento que le das a una filtración. La filtración, en primer lugar, no puedes publicarla sin consultar, sin contrastar más fuentes. Y en segundo lugar, vamos hablando claros, el periódico AM sacó dos planas de ocho infiriendo que son sospechosos. Ok, ellos pueden decir, nosotros no lo culpabilizamos, pero en el imaginario, cuando tú ves la portada de un periódico y ves sospechoso novio y ponen la foto del novio, de inmediato lo relacionas y es culpable. Los medios deberíamos ser más delicados al momento de trabajar estos temas y no puedes publicar de una manera tan irresponsable, porque fue irresponsable este tipo de información. Lo hizo el periódico Correo ayer al asegurar que la Procuraduría había anunciado la detención del novio de Liz Peregrina. Quiéndose con la versión de la AM. Exactamente, digo, ya todos traíamos como la... Estamos predispuestos a escuchar de que fuera el novio por las portadas, por todo esto de cómo se manejó y al final de cuentas vimos que fue un error garrafal. Yo no es culpable a la Procuraduría, te voy a decir por qué. Si bien tienes razón en cuanto a que la versión oficial que a todos se nos dijo es que se había citado a Luis Peregrina a declarar y que no había asistido, el hecho de lo que ocurrió hoy en la edición de hoy de la AM me lleva a pensar que tienen acceso a información de la investigación interna, porque los nombres de los dos nuevos implicados, del exnovio, este joven Miguel Ángel que intentó suicidarse el día de hoy y de su actual pareja sentimental o novia, Melisa, esos no se manejaron de ninguna manera en la rueda de prensa de ayer, sí se dio una filtración. Entonces, eso me hace pensar que AM tiene un buen contacto dentro de la Procuraduría que le está soltando información. Ahora, ¿a dónde voy? Carlos Amarripa y Álvaro Cabeza de Vaca han insistido en los últimos dos años en que están aplicando métodos científicos para combatir al delito. Bueno, pues una cuestión elemental en una investigación ministerial de un delito es no estar soltando información. Incluso si se hace, porque no sé si hay un asesino serial y hay que soltar una versión para tratar de atraparlo de alguna manera, como hemos visto en las películas, se hace oficialmente, no extraoficialmente, soltando cosas. Yo creo que aquí hay una fuga importante que más le valdría al Procurador y a su Procurador investigar y detener. Porque si es un sujeto, si es un funcionario menor que se cree muy listo y está ahí tratando de ganarse puntos con los reporteros, está poniendo en riesgo muchas cosas. Ojo que también ahí está, y no son filtraciones, una declaración pública de un subprocurador de la región A, ahorita se me está olvidando su nombre, antes de que concluya la investigación, él ya descarta de manera pública el móvil de robo, el móvil que finalmente fue el que acabó con la vida de Ana Ivette. Entonces estamos hablando también de que falta capacitación o faltan protocolos en el manejo de información en temas, insisto, muy delicados, en el que, bueno, terminan perjudicándose terceras personas cuando en realidad, pues no, nivelen el entierro. Hay un tema que no debemos pasar. Cuando ocurren crímenes como estos, como el de Marcos Ivano, como el actual de Ana Ivette, también a los policías les parece que como que ganan puntos, que son crímenes que han impactado mucho a la sociedad y que esclarecerlos juegan en su favor. Y eso también puede ser subjetivamente una forma de sesgar el trabajo, las protocolos que normalmente deben ejercer, ¿no? Y también pueden ocurrir este tipo de cosas que tú señalas. Y yo no olvidaría que la familia señaló ayer a través de su abogado que no están conformes con la explicación y que a ellos no les convence la hipótesis del robo como móvil. Eso es lo que provoca la errática y la irresponsabilidad del errático modo de operar y el filtrar la información de manera tan irresponsable. Porque finalmente provoca que el resultado final, sea fidedigno o no, sea real o no, pues finalmente se ponga en tela de juicio. Y eso no le conviene a nadie. Ni a los que tenemos que atendernos en la Procuraduría o asistimos a la Procuraduría a denunciar algún delito, ni a la Procuraduría misma, por su credibilidad en juego. En todo este proceso, finalmente se develan varias omisiones y formas negligentes de manejar la información y que es en un momento muy delicado. Es un momento político. Es un momento social de efervescencia. Es un momento en el que no hay credibilidad, finalmente, en las instancias de gobierno. Esto no es una cosa anecdótica ni que pueda dejarse de paso. Es una situación que realmente pone en tela de juicio la forma tan legal, o forma legal, moralmente aceptada, que puede llegar a toda la misma Procuraduría. Es un conjunto de cuestiones que van desde lo legal hasta lo político, pero que en medio está finalmente la ciudadanía. Decía yo de las redes sociales. Hoy por hoy la versión de la Procuraduría no tiene ninguna credibilidad. Tomando las redes sociales no como una fuente de información, tomando la fuente de un termómetro social. Y que probablemente sea por este tipo de errores, o de omisiones, o de violaciones al protocolo de algunos elementos, ¿no? Por supuesto. Hay varios señalamientos cuando se publican, porque en medio de comunicación te das cuenta, te das cuenta cuál es la percepción que tiene la ciudadanía. Y en este sentido, el caso no tiene ni un solo rasgo de crédito. La gente no está creyendo en esta versión. Quizás nosotros que estamos en la rueda de prensa que nos presentan las pruebas, podemos entender que es la versión oficial y que tiene finalmente pruebas contundentes para poder aseverar, para poder inferir ciertos indiciados en el delito, pero no la ciudadanía. Y en este caso, eso es lo que provocó la desinformación. Y al final de cuentas, la que paga los platos rotos es la Procuraduría. Aquí el que tiene que atender el asunto es Carlos Samarripa, sin duda. Muy bien. Esto independientemente de que ha sido bueno que haya un esclarecimiento rápido también, más allá de las dudas. Déjame hacer una pausa breve para ir a otro tema. Cambiamos radicalmente y vamos a analizar las batallas con la transparencia del gobierno de Miguel Márquez Márquez cuando regresemos después de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!